Queridas hermanas, hermanos, qué difícil es manifestar que algo es verdadero. ¿Por qué? Porque se pueden inventar muchas cosas, se pueden decir muchas cosas que no son ciertas, particularmente cuando se trata, por ejemplo, de juicios. Por esta razón, el juez, ¿qué necesita cuando tiene que hacer un juicio? El juez necesita el testimonio, no de una, sino de varias personas. Y esto era algo que era necesario en el pueblo judío. En el pueblo judío había una norma, para que algo sea considerado verdadero, se necesitan por lo menos dos testigos. Cuando dos testigos se presentan y dicen, ¿esto es cierto? Entonces ya no es la palabra de una persona que podría inventar alguna cosa, sino testigos quizás de origen distinto, que no se conocen entre sí, y que sin embargo afirman la misma cosa, en ese momento se puede considerar que aquello es verdadero. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el Evangelio de hoy se nos habla de que aparecen dos testigos. Vamos a hablar de ellos. El primero es Moisés. ¿Quién es Moisés? La mayoría lo conoce, quizás si no porque haya leído la Biblia, quizás si no porque haya estudiado el Catecismo, por lo menos por lo que vio en la película de los Diez Mandamientos. Moisés es aquel que liberó al pueblo de Egipto, evidentemente con el poder de Dios. Moisés es aquel que le entregó al pueblo los mandamientos. Aquel que durante el camino en el desierto y antes de llegar a la tierra prometida, fue escribiendo la ley que Dios le iba dictando para que el pueblo pudiera vivir según la ley, para que se cumplieran las cosas como Dios lo quería. Por lo tanto, Moisés representa a la ley. El otro testigo que se presenta es Elías. No hay un libro de Elías. Padres, que he buscado en la Biblia el libro de Isaías, lo he encontrado, el libro de Jeremías, de los profetas, pero no hay un libro de Elías. No, porque no todos los profetas escribieron libros, pero sí se habla de ellos, concretamente de Elías, en el libro de los reyes. Imagínense la importancia de Elías. Él, antes que Cristo, multiplicó el alimento. Antes que Cristo, resucitó a una persona. Antes que Cristo, hizo descender fuego del cielo. Pero lo más importante de Elías es que él, ante un momento en que el pueblo se había alejado de Dios, por el mal ejemplo del rey, él, a través de su predicación fuerte y las acciones que hace, logra que el pueblo vuelva a creer en Dios. Por lo tanto, a Elías se le considera, quizás, el más importante de todos los profetas. Por lo tanto, Elías representa lo que Dios, a través de los profetas, nos quiere decir. Así que tenemos a Moisés, que representa la ley, y a Elías, que representa a los profetas. ¿Qué es lo que Moisés y Elías vienen a testiguar? ¿Por qué se aparecen en la transfiguración? Porque ellos vienen a decir, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los profetas, el Hijo de Dios, el Mesías, tiene que morir para salvar a la humanidad. Es decir, no es de sí, sí o si no. De acuerdo a las profecías y de acuerdo a la ley, en la que se mencionaba que una persona pura, justa, inocente, una víctima pura, inocente, tenía que ser sacrificada para purificar al ser humano. Por esta razón, Cristo tiene que morir. Esta escena se realiza poco tiempo antes de que Cristo vaya caminando hacia Jerusalén, precisamente para morir. Y como Cristo no quiere que los apóstoles se queden pasmados cuando lo vean crucificado, sino que tengan un adelanto de lo que va a ser su resurrección, que los apóstoles sepan que si mueren no es porque ha fracasado, que si mueren no es porque tienen más poder que Dios, los sumos sacerdotes o Poncio Pilato, no. Que si mueren es porque se está cumpliendo la ley y los profetas, pero que ahí no quedará todo. ¿Y qué hace Cristo para que los apóstoles entiendan que después de su muerte, Él se va a levantar de la tumba? Se empieza a llenar de una blancura excepcional, como si estuviera resucitando, de una luz excepcional, como si los apóstoles estuvieran viendo que Cristo va saliendo del sepulcro vivo, resucitado, y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo, escúchenlo. A este momento se le llama la transfiguración, y es lo que precisamente la Iglesia celebra el día de hoy, que Cristo se transfigura ante los tres discípulos amados, Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. A ellos son a los que va a llamar precisamente unas horas antes de su pasión. En el huerto de los olivos, ¿a quién va a llamar Cristo? A Pedro, a Santiago y a Juan, que fueron testigos de la transfiguración, para que sean testigos de su oración en el huerto, y más adelante, también de su resurrección. ¿Qué podemos entender nosotros, además de este texto que hemos escuchado hoy? Que esto se realiza en el monte, en el monte Tabor, cuando la gente va conmigo de peregrinación a Tierra Santa, subimos hasta lo más alto de este monte, para estar en el lugar exacto de la transfiguración. ¿Y qué significa una montaña en la Palabra de Dios, en la Biblia? Fíjate, una montaña, para poder subir a la montaña, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que tener cansancio, tienes que tener constancia, disciplina, pero de cuando estás en la montaña, te sientes más cercano al cielo, y tienes una vista mejor, de todo lo que le rodea a la montaña. Esto nos enseña que, para que nosotros entendamos la Palabra de Dios, tenemos que tener disciplina, constancia, esfuerzo, pero cuando escuchamos la Palabra de Dios, tenemos la capacidad de ver las cosas, de una mejor manera. Entre la cima de una montaña y el cielo, hay menor distancia. Por lo tanto, una montaña significa, el lugar de encuentro con Dios. Para nosotros, después de Cristo, ya no tenemos que subir a una montaña, pero sí podemos venir, por ejemplo, hoy, aquí al templo, y cada vez que escuchamos la Palabra de Dios, es como si estuviéramos subiendo la montaña. Cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, es como si estuviéramos ascendiendo a lo más elevado de nuestra vida espiritual. Y concluyendo, la Palabra transfigurar significa transformarse. Cristo tiene una apariencia normal y se transfigura ante sus discípulos, teniendo una apariencia totalmente distinta, llena de luz, con una blancura excepcional. Pues bien, nosotros también, todos los días podemos transfigurarnos. Y alguien dirá, ay, Padre, yo nunca me he llenado de luz, si acaso me pongo de blanco cuando voy a hacer, quizás, no sé, algún servicio, si soy médico, o si soy niño, para los honores a la escolta, a la bandera, pero transfigurarme, claro que sí. Miren, voy a poner un ejemplo que es de positivo a negativo. Una persona que es un buen padre de familia, responsable, amoroso, y de repente empieza a tomar más alcohol de lo normal y se transfigura y empieza a golpear a la esposa, a ofender a los hijos, a gastar el dinero en una forma absurda e incluso a poner en peligro su vida. Ahí está una transfiguración. O el joven que se droga y se transfigura. O una persona que lamentablemente iba por buen camino y de repente se junta con personas de la delincuencia y se transfigura de bien para mal. Muchos de los que ahora son delincuentes, narcotraficantes, un día hicieron su primera comunión y tenían el corazón totalmente limpio. Una transfiguración del bien hacia el mal. Como nuestro retablo, que inicialmente era un retablo maravilloso y que con el paso del tiempo lamentablemente se fue deteriorando. Pero existe también la otra transfiguración, como la de la oruga, que a través de un tiempo en que se encierra en su capullo, en su crisálida, después de arrastrarse, ahora puede volar. Bueno, pero humanamente tendríamos que adaptarlo. Por ejemplo, San Agustín, que era un sinvergüenza, San Francisco, que era un dinerero, o algunos santos más que cuando se encuentran con Dios, cuando encuentran el sentido de la vida, se transfiguran y llegan a convertirse en santos. ustedes y yo conocemos a personas así, incluso hablando de los propios papás. Yo conozco algunos que antes de que se casaran eran personas individualistas, pensaban únicamente en sus cosas, en su vestido, en su auto, y a partir de que se casan y tienen hijos, ya no piensan en ellos. Ahora piensan en los hijos. Ay, Padre, ando con mis medias ya rotitas, pero mi hija tiene el uniforme de la escuela. Ay, Padre, antes pensaban solamente en mí, ahora ando con la suela de los zapatos, con un agujero, pero mis hijos no les falta nada. Ahí vemos un ejemplo de cómo una persona se puede ir transfigurando. Y eso lo podemos hacer todos los días, transfigurarnos hacia el mal o transfigurarnos hacia el bien. Eso no lo decide Dios, porque Él nos ha dado la libertad. Eso lo decide cada uno. De tal manera que hoy alguien habrá terminado su vida lamentablemente yéndose hacia el mal. Y hoy alguien habrá recapacitado y habrá movido el volante de su vida hacia el bien. Cada uno de nosotros tenemos esta elección. pidamos pues al Señor que nos ayude a transfigurarnos personalmente, que nos ayude a transfigurar a nuestra familia hacia el bien, que ayude a transfigurar a nuestros gobernantes hacia el bien, porque muchos son corruptos, mienten, hacen las cosas únicamente para sus propios intereses y claro, cuando tenemos gobernantes malos, corruptos, el país se va transfigurando en algo negativo. Cómo nos duele a muchas personas haber vivido en un tiempo en que uno podía salir a la calle a cualquier hora, en que no había tanta delincuencia, en que no había tanta droga, en que no había tantos asaltos, en que el mundo tenía una mayor calidad de aire y que lamentablemente por descuido del ser humano estamos viviendo circunstancias negativas y no nos gustan. Por eso Dios nos dice transfigúrense, vayan creando el reino de los cielos desde esta tierra.